Es tu vez, tus cosas soy Me voy a ver, yo me mato Y un millón de risas Te parás vivo, te lo Dice Leo, puedo ver En lo más profundo de los dos Dice Leo, puedo ver Que había alguien más Esa vez me lo busqué Por eso es lo que hiciste tres Hay personas Que no merecen ser olvidadas Por caprichos Hay personas Que no merecen ser olvidadas Por caprichos Que no merecen ser olvidadas